El Museo Vázquez Díaz de Nerva acoge hasta el 9 de julio la exposición colectiva de los trabajos a fin de curso de los alumnos de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León. Se trata de una muestra compuesta por alrededor de medio centenar de obras de diferentes estilos y técnicas que dan idea de la calidad que atesoran los vecinos que se inician en este mundo de las artes en cualquier etapa de su vida. Al acto de inauguración acudieron numerosos amigos y familiares que no quisieron perderse el debut de los suyos en el buque insignia de la cultura en el Bense. Tanto el alcalde en funciones, José Antonio Ayala, como el concejal de Cultura, Isidoro Romero, y las dos profesores de la Escuela, María del Carmen Ramos y María del Mar Ruiz, se mostraron muy satisfechos con la marcha del curso que ahora toca a su fin con este broche de oro. Estamos aquí un año más cerrando un curso de la Escuela de Pintura, son ya 31, me parece, 30 o 31 por ahí. Ya son unos cuantos, es una de las actividades más consolidadas de esta parte del curso. Cuando se cierran los cursos escolares, pues también cerramos el de la Escuela de Pintura. Y con el cierre este, pues tenemos la magnífica oportunidad de contemplar los trabajos que los alumnos de la Escuela de Pintura han ido desarrollando durante todo el año. Creo que es una magnífica oportunidad, como decía, tanto para los alumnos de exponer lo que hacen y su trabajo, que siempre es bonito que lo que tú haces lo pueda ver la gente, ¿no? Porque a fin de cuentas, ¿para qué pintamos o para qué hacemos este tipo de cosas? Para que los demás puedan contemplarlo igual que nosotros, además de lo que nos aporta a la gente que pinta, el tiempo que le dedica la pintura. Como todos sabemos, es un tiempo que enriquece el espíritu, no solo te genera conocimiento y práctica en el trabajo artístico, sino que además te aporta una tranquilidad, un relajo, una armonía contigo mismo, que yo cuando deje esto de la Concejalía seguramente me vuelvo a apuntar más por la pintura. Porque me va a hacer falta. Entonces, pues nada, vamos a pasar ahora a verlo. Tenemos, como habéis visto también, una magnífica oportunidad de contemplar los últimos cinco años del certamen de pintura de Nerva al aire libre. Ahí hay una serie de cuadros, hay una muestra aquí y hay otra muestra también en el salón del centro. Os aconsejo que la veáis porque se aprende mucho de ese tipo de pintura. Una pintura fresca, una pintura que se hace en pocas horas y donde los fallos están y son evidentes, pero también están los aciertos y también están la armonía, la frescura, la espontaneidad. Entonces, os animo a que veáis esta exposición porque el año que viene uno de los objetivos de la escuela debería ser generar alumnos que se atrevan, que se atrevan a esto. Entonces, hace un cuadro muchas veces, contra más manos le demos a un cuadro, hay veces que lo estropeamos, hay veces que pierde eso. Hay muchas manchas, ya que hablamos lenguaje técnico, hay muchas manchas que se estropean con más pintura. Y esto es una forma de aprender, una forma de aprender muy buena. Entonces, yo quiero plantearle tanto a María del Mar como a Mari Carmen, que el año que viene, si no pasan, estaremos en la escuela, pues que se atrevan a sacar a la gente a la calle, a contemplar motivos del paisaje, a aprovechar... Eso ha sido siempre una actividad que se ha hecho en la escuela muchas veces. Yo me acuerdo cuando yo estaba con Arcaide, Arcaide he ido a pintar pinos, he ido a pintar árboles, casas y paisajes, en definitiva. Y la verdad que era una forma de aprender de suerte a mano bastante buena. Y ya como me estoy metiendo en lo técnico, evidentemente son ellas las que tienen que hablar de esto. Simplemente agradeceros vuestra presencia aquí, agradeceros vuestra participación en las cuales la pintura, animaros a difundir mensajes de que la pintura y las artes plásticas en general nos hacen mejores personas y nos relajan y nos hacen vivir momentos, yo creo que es importante, que difícilmente se consiguen con otro tipo de actividad. Que lo difundáis y que intentaremos que para el año que viene crezcamos como escuela y sigamos consolidando esta actividad que para nosotros es prioritaria y es un emblema lo que es nuestra escuela de pintura. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, pues cerramos un nuevo año. Yo es que no sé si seré muy positiva, pero siempre me quedo con lo bueno y este año también ha sido muy, muy, muy positivo. Tuvimos, no hay problema, pero ha habido muchos alumnos de corta edad, entonces ha sido al principio un poco difícil, pero nos adaptamos rápido y yo creo que los objetivos se han ido cumpliendo. Antes de nada me gustaría agradecer a los alumnos adultos por su implicación, por sus ganas, por su motivación que te transmite cada día. Es una manera de ir con ganas, de sentirte a gusto, de no sentir ni que es un trabajo, sino que vas a echar un rato agradable en compañía y yo creo que eso es muy importante, mantener esa unión y que no se vea solo la figura de maestro y alumno. Bueno, entonces muchísimas ganas por esa implicación que tenéis. Y a los chicos sobre todo resaltar y agradecer que hoy en día estamos saturados con los estudios, las otras actividades y demás y bueno, que ni calor ni nada de eso le han quitado esas ganas de venir a la pintura y echar allí, que no son pocas horas las que echamos. Así que bueno, agradeceros mucho, mucho esa parte. Este año hemos incorporado en la parte infantil un nuevo taller, hemos dado muy pocas clases, pero nos llamamos el taller de los artistas, donde cogíamos un artista famoso, hablábamos de él, lo acercábamos a ellos, de cómo pintaba, por qué pintaba así, en el estilo artístico que movía y como último, pues una de sus obras la imitábamos. Es una manera de entender y llegar a comprender a esos artistas que ellos, sobre su ignorancia, dicen que no sabían pintar. Entonces, lo hemos hecho muy pocas veces, pero ha tenido mucha aceptación y posiblemente la sigamos haciendo esa tarea. Después también ha habido salida, eso ya lo comentará mi profesora, mi compañera, que es la que ha salido con el grupo de mayores. Hemos hecho un cómic, porque siempre en la escuela de pintura nos gusta colaborar con alguna actividad que se haga del ayuntamiento y se propuso por parte de, en el día del libro, nos propusieron hacer un cómic donde lleve un mensaje educativo y demás y lo realizamos directamente dirigido a los niños, ¿no?, para que entendiese ese mensaje y hubo muchísima participación. También agradecer a todo el que se acercó y demás. Y bueno, esperaremos el año que viene, pues, seguir por esa línea. También hace, no hace poquito, hicimos la típica excursión que hacemos todos los años. Fuimos a Cádiz, lugar magnífico, ¿no?, y bueno, aterrizamos en la Galeta, que es el punto más característico de allí, de Cádiz. Estuvimos viendo el Castillo de Santa Catalina, todos quedamos encantados. También había una sala de artistas contemporáneos y nos maravillamos, nos maravillamos porque en particular dos eran estupendas, unas acuarelas, vamos, estupendas. Después nos fuimos al Museo de Cádiz e hicimos un recorrido desde el siglo XVI y hasta el arte que hoy en día tenemos. Y por último, estuvimos en la Escuela de la Garabata, que es un lugar donde hace poquito, que se ha creado, creo que un año, un año sin llevar a... Y esa ilusión, pues, nos la transmitieron. En un pequeño espacio había sala de exposición, pintura, escultura. Entonces, fue una experiencia única. La verdad es que todos los que fuimos quedamos maravillados de esas ganas y de esa ilusión y eso que había allí. Y, bueno, volviendo a lo que nos acontece hoy, espero que todos, como siempre digo, veamos el trabajo. Ahora cuando pasemos a ver los trabajos realizados, esa pequeña muestra que ponemos, veamos el trabajo que hay detrás, que valoremos también las edades. Como he dicho antes, que hay muchos alumnos de corta edad y eso es de valorar. Y nada, que he estado muy contenta. Que muchísimas gracias por todo, que sigáis pintando y que tengáis un feliz verano. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues nada, yo poco más que decir que Mari Carmen, porque ha explicado perfectamente nuestro curso, porque este año hemos sido las dos las que hemos ido llevando a ambas clases. Y después, nada, es decir que para mí ha sido un año muy especial, diferente al resto también, porque todos los años anteriores siempre había estado solamente con los adultos y este año he tenido la oportunidad de estar con los más pequeños. Y la verdad que para mí ha sido una experiencia inolvidable, porque son unas esponjas, como yo siempre digo, que absorben lo más mínimo y que te hacen reír, enfadarte de todo. Y la verdad que para mí es que el avance que se le ve desde el principio de año hasta ahora es súper gratificante de ver que tus explicaciones, por lo menos, pues sirven de algo, ¿no? Y que tienen esa motivación y esas ganas por seguir en este mundo tan maravilloso como es, por ejemplo, en mi caso. Y darles la gracia, claro, como no, a los pequeños por hacerme esta experiencia más diferente, porque aunque sea mi cuarto año, es la primera vez que estoy con ellos. Y la verdad que son muchas las anécdotas que me llevo de recuerdo, que esas son las experiencias que se quedan. Y las que no se olvidan, las que se quedan siempre con una. Y nada, y a mis adultos, pues, que nada, que como dice Mari Carmen, que es muy gratificante ver el avance que a lo mejor tú dices. Pues no, los pequeños son los que más aprenden, pero no. Ellos son los que más ganas tienen, siempre mandándote fotos de sus obras. ¿Qué? ¿Cómo va esto? Y siguen, venga, pues, el ratito que tengo libre, sigo en casa pintando. Y eso, quiera que no, pues, te llena de orgullo de ver que lo que estás explicando, las técnicas y todo, pues, ellos lo aplican y lo llevan a su terreno y llegan a su propio lenguaje, a que tú veas sus obras y tú digas, esta obra es de tal persona. Yo, como bien ha dicho Isidoro, he intentado también de que se presenten, pero es más, el miedo a lo que le pueden a algunos, que no lo sé por qué, porque con la de gente que hay, que ya no solo que estén en la escuela de pintura, sino gente que son aficionados, se podían motivar un poquito más a la hora de presentarse. Tengo que decir que hay dos de ellos que sí que se iban a presentar, pero por motivos que no estos no pudieron presentarse. Espero que para otros años tengan la suerte de que puedan participar, porque ya te digo que es una experiencia que es buena. Este año ha sido más complejo por las temperaturas, pero efectuando eso, la vivencia que se realiza con otros artistas y todo, la verdad que es muy gratificante. Y, nada, pues hablando de un poco del curso, como dice Maricano, hemos estado trabajando con obras de artistas, usando diferentes técnicas, que ellos se empapen de la historia y que vayan conociendo un poco de obras hiper, mega conocidas de la historia del arte, que cuando los vean, que los reconozcan, no solamente aprenden a pintar, sino también un poquito de la historia. Y también salí con ellos a pintar, que yo pensaba que iban a estar más revuertos, pero al revés, yo les voy a tener que sacar más a menudo, porque estaban todos juntos sentaditos, como niños buenos. Y la verdad que hicieron cosas muy interesantes, con lápices, porque con otra técnica es más compleja en el tiempo que teníamos y todo, pero la verdad que es muy bien. Yo me llevo un grato recuerdo de ese día que estuvimos haciéndolo y lo que pasa es que ya por temperaturas, cuando no llueve, cuando no están bien, un poco eso. Y después, pues con respecto a otras actividades, pues hemos venido a hacer varias visitas al museo para que se empapen un poco de los artistas que vienen a visitarnos a este museo de arte contemporáneo y que nos den también su punto de vista, comentar un poco, que sepan un poco de la historia de ese artista y nada, que vayan viendo ellos un poco el abanico que hay de posibilidades de trabajar. Y luego la excursión, pues la verdad que para mí ha sido la mejor de todas, de los años que llevo, sin duda, porque pensábamos, estuvimos hablando, María Carmen y yo, para que no fuese algo tan reiterativo de siempre todos los años a Sevilla, que es lo que más factible tenemos por la distancia, digamos. Pero claro, hay alumnos que llevan muchos años y entonces ya se hace como algo pesado. Y pensé, digo, mira, en Cádiz también puede haber sitios interesantes y estuve hablando con una compañera mía de la carrera y le estuve comentando, pues mira, dime algunos lugares de exposiciones que hayan interesantes, que nos puedan parecer bonitas y nada, que estuvimos viendo artistas muy destacadas como Lucía Paniagua y nada, que la verdad que fue una experiencia inolvidable por el espacio también. Nos quedamos con falta de tiempo, ¿verdad? De disfrutar un poco más del entorno, de poder disfrutar de aquellos paisajes, vamos, porque eso era precioso. Y después también, pues hablando con mi compañera, surgió la idea y me acordé, digo, si tú tienes tu escuela podemos ir a Puerto Real, que está cerca, y disfrutar de tu escuela, de tus alumnos. Estuvimos compartiendo una experiencia ambos, ¿no?, de nuestros alumnos con los suyos. Estuvimos haciendo un trabajito, bueno, estuvieron haciendo un trabajito pequeño de acuarela con WASH y la verdad que, como pequeño recuerdo, que fue una experiencia muy gratificante, por lo menos, para nosotras, vamos. Y por las opiniones que he escuchado de los alumnos, también les gustó mucho. Y nada, pues daros las gracias otro año más por vuestra constancia y vuestras ganas de estar en este mundo y espero que disfrutéis de la exposición e invitar al resto de personas que nos estén viendo a que vengan a disfrutar de la exposición y que vean, como dice Mari Carmen, que hay un trabajo detrás, que son niños muy pequeños, que están iniciándose muchos de ellos en la pintura y que se vea el esfuerzo que han hecho, que se queda plasmado en las obras. Pues nada. Bien, pues para cerrar y para que de verdad veamos lo interesante que son los trabajos de todos los alumnos de la Escuela de Pintura, pues no me voy a extender mucho, simplemente primero agradeceros vuestra asistencia, como lo podía ser de otra manera, agradecer a Isidoro Durán por el acierto en su Concejalía de Cultura de seguir manteniendo esta Escuela de Pintura en el programa de gobierno del Ayuntamiento porque es una de las señas y identidades de nuestro pueblo. Animaros a que sigáis participando, a que animéis a más gente del pueblo a que participe en esta Escuela de Pintura y por supuesto agradecer tanto a María del Mar Ruiz como a Mari Carmen Ramos la dedicación y la profesionalidad que ponen a la hora de llevar a cabo la labor que si no es en las mejores condiciones que de verdad, porque todos lo reconocemos, por lo menos lo que estamos aquí, que deberían de ser, pero por lo menos seguimos adelante con esta Escuela de Pintura que yo creo que está consiguiendo año tras año que la gente se interese por el arte y por lo que he dicho antes, por una de las grandes señas de identidad de nuestro pueblo. Así que poco más. Yo que soy un torpe, y lo digo así, soy un torpe para la arte plástica, pero que admiro, admiro el don, porque para mí es un don de aquel que se atreve a pintar un cuadro y aquel que se atreve a exponerlo. Simplemente gracias por vuestra asistencia, por vuestro trabajo, sobre todo aquí a los benjamines del grupo que os estáis portando muy bien y que os animo a que sigáis porque esto es una cuestión muy importante para la formación de una persona. Muchas gracias y vamos a pasar a ver los trabajos de la Escuela de Pintura. Esta exposición colectiva de pinturas de los alumnos de la Escuela Antonio León viene a sumarse durante estos días de estío a las ya existentes sobre las obras premiadas en los últimos certámenes de pintura al aire libre Villa de Nerva, que se muestran tanto en el Museo Vázquez Díaz como en el Centro Cultural.